¿Qué es la Universidad Castro Carazzo? Es investigador y profesor universitario, ingeniero de sistemas especializado en cibermética, telemática y ciencia política en Estados Unidos, Francia y Canadá. Ha sido director de proyectos especiales de conciencias en Colombia y obtuvo el premio Lester Pearson Fellow del Instituto de Desarrollo e Investigación de la Ciencia de Canadá, que es promovido por el Parlamento de Canadá. Es consultor de la OEA sobre sistemas de información científica y vicepresidente del Consejo Mundial de Gobierno del Programa General de la Información UNESO. Ese es un pequeñito resumen del currículum de Germán, pero yo quisiera iniciar con Germán dándole la bienvenida de nuevo a Costa Rica, porque Germán trabajó y vivió en Costa Rica durante un tiempo. Y mi primera pregunta para Germán es, ¿cuándo estuviste en Costa Rica y qué hacías en Costa Rica, Germán? Fue una experiencia maravillosa y recuerdo con una enorme gratitud este país tan amoroso. Vino a dirigir el Centro Latinoamericano de Investigaciones en Educación, que en su momento había creado la IBN en conjunto con el Ministerio de Educación de Costa Rica y la Fundación Omar Dengo. Este centro fue un centro pionero que se estableció en un momento en que por primera vez se pensaba en América Latina poner computadoras en las escuelas públicas primarias. Ese fue un proyecto pionero de Costa Rica que le dio ejemplo al mundo porque se trabajó en su momento en una alianza con el Instituto Tecnológico de Massachusetts a través del Media Lab. Y se incorporó no solamente poner computadoras en las escuelas, sino conectarlas en red y trabajar inteligencia artificial con un lenguaje de programación para niños. Una visión que se anticipó por lo menos 30 años, a lo que hoy se reconoce como una ruta correcta. Eso fue con la guía del doctor Simul Papert, a quien coincidimos muchos que cambió nuestras vidas, que fue un visionario totalmente. Totalmente. ¿En qué año estuviste aquí en Costa Rica, hermano? Estuve en el año 89 y 90, un poquito del año 91. Y me tocó justamente parte de la implantación del proyecto que es muy sorprendente porque las computadoras personales salieron al mercado en el año 82 y en el año 89 se estaban instalando en las escuelas públicas primarias de un país latinoamericano. Eso era de no creer. Parecía un sueño de occhio, dirían algunos, ¿no? Sí. Fue un proyecto de altísima visión y nos dio mucho orgullo tener un equipo de investigadores que había dejado el director anterior, el doctor Alberto Cañas, un costarricense insignia, que diseñó este proyecto con la mentalidad de proponer habilidades de muy larga duración hacia el futuro para los niños de Costa Rica. Yo creo que mirado muchos años después, se entiende que la mayor parte de las empresas hoy que utilizan de alguna manera temas de programación son un reflejo de cómo de correcto era esa forma de pensar en las habilidades que había que desarrollar en las escuelas públicas primarias. Germán, ahora que estás de nuevo en Costa Rica, estás volviendo para volver a ayudarnos a soñar. Porque estás aquí en la universidad, tenemos una sesión muy interesante, que no es planeamiento estratégico, es una sesión para soñar el futuro. Y estás de nuevo acompañándonos a soñar hacia el futuro. Bueno, tal vez uno podría decir que lo que nos pasó es que nos estamos moviendo de una civilización basada en átomos hacia una civilización basada en Pips. Esa es para mí el resumen más prodigioso que ya he podido encontrar del cambio al que estamos asistiendo. Y lo escribió prodigiosamente Nicolás Negroponte en una obra muy famosa que se llama Ser Digital. En realidad lo que quería señalarnos era que nos estábamos moviendo de una economía que se basa en extracción de productos de la tierra para venderlos en los mercados, una economía que transforma a materia gris hacia una economía que transforma de las materias primas a la materia gris. Y por eso él mencionaba que la economía basada en Pips en realidad era una economía basada en la mente. Y eso hace abstracción del territorio, porque si la economía se basa en la mente de las personas ya no depende del suelo. Y eso hacia el futuro parecía una apuesta un poco absurda. Pero hoy vemos compañías que algunas las definen como una compañía que no es nada sino un algoritmo. Como por ejemplo los nuevos servicios de transporte del tipo Uber, se habla de Uberización de la economía. Porque no tiene vehículos, no tiene conductores, presta servicio de taxis, no tiene oficinas y no tiene prácticamente empleados. Pero el prodigio es que en cinco años vale hoy más que la mayoría de las empresas más importantes de mí y tienen más de 20 años de antigüedad, esas economías basadas en ese tipo de mentalidad empiezan a reflejar que la sociedad empezó a otorgarle valor económico mucho más alto a las empresas inmateriales o intangibles que a las que teníamos en la economía históricamente. Ese cambio es muy poderoso porque hace que la prosperidad económica de las naciones dependa de qué hay en la mente de sus individuos. Y entonces pone a la educación en un lugar estratégico para el desarrollo de la prosperidad en los próximos años. Como siempre lo fue, pero ahora se hace evidente y coloca a las instituciones que ofrecen servicios de educación en el centro del escenario, iluminadas por los reflectores del comienzo del milenio, diciendo en la medida en que aciertes en desarrollarle en las personas las habilidades correctas, la prosperidad de la nación será predecible. Como bien vos decís, la importancia de la educación siempre ha sido estratégica. Sin embargo, no le hemos reconocido más que en el discurso, sobre todo en el discurso electoral, la importancia de la educación, pero en la práctica no lo hemos reconocido. Puede ser que en este nuevo contexto estemos obligados a reconocer esa importancia estratégica. Sin embargo, es la misma educación que hemos tenido la que va a ser tan importante estratégicamente y a promover el aprendizaje y el conocimiento de los nuevos ciudadanos y ciudadanas. Es un enfoque que vale la pena examinar. Puedo apelar a la experiencia que viví en México recientemente, en donde colaboro como consultor en algunos de estos proyectos que se consideran estratégicos. Se estaba haciendo la observación de que la economía del país estaba creciendo a una tasa muy baja, aproximadamente el 2%. El ministro de Economía, que ya se llama secretario, empezó a preocuparse de qué hacer para que el país interviniera en economías de tasas de crecimiento mayores, aunque no fueran economías muy grandes. Y se hizo una evaluación prospectiva. Se empezó a ver qué decían los que están estudiando el desarrollo económico a nivel planetario. Y empezaron a encontrarse algunos temas supremamente interesantes. Se encontraron alrededor de unos 10 sectores estratégicos. Uno de ellos, la industria aeroespacial. Entonces, para un país que nunca se ha hecho un desarrollo muy grande en este tipo de temas, la industria aeroespacial era un tema exótico. Para decir, el país necesita intervenir en esto. Pero más exótico resultó que el segundo sector que encontramos fue industrias creativas. Y luego encontramos otros. Toda la industria de contenidos y conocimiento. Toda la industria de diseño. Y poco a poco fueron apareciendo sectores emergentes, así se empezaron a denominar, que no eran tan conocidos. Por ejemplo, el Internet de las cosas. Todos los objetos conectados entre sí por vía del Internet y algunos otros temas como las ciudades inteligentes. Un poco exóticos. Lo que empezó a aparecer como un denominador común era que todos estos sectores son altamente demandantes en talento. Entonces, cuando se empezó a encontrar que había oportunidad, que una de las cosas que más iba a crecer en los siguientes años era el sector aeroespacial, no solamente en México, sino a nivel mundial, que habría una gran demanda por dispositivos, fabricación, partes y piezas, diseños de aeronaves, de artefactos espaciales, etc. No parecía ser ese propósito estratégico para un país serio y que tiene una serie de dificultades económicas. Cuando se empezó a intervenir en esto, se encontró que haciendo esfuerzos en desarrollar el talento, se atrajo mucha inversión y eso empezó a desarrollar el sector a un nivel muy interesante. El caso particular de las industrias creativas vale la pena mencionar porque se vio en el año 2008 que en medio de la gran crisis financiera mundial, la quiebra de Lehman Brothers y de la General Motors y de otras grandes corporaciones, el inicio de una gran crisis en España y el resto de Europa y que luego pegó en América Latina, las industrias creativas estaban creciendo al 18% en ese mismo tiempo y resultaba inexplicable, pero si las industrias creativas no atienden ninguna necesidad básica, ¿por qué crecen tanto? 18% es mucho, era la actividad que más crecía en ese tiempo. Y descomponiendo ese sector empezamos a encontrar que estaba integrado por muchos sectores, entre ellos el cine, los videojuegos, la animación digital, la multimedia interactiva y el e-learning o el aprendizaje virtual. Cuando se examinaron esos sectores se empezó a encontrar que, por ejemplo, de las 20 películas más taquilleras en los últimos años en la industria del cine, 18 de ellas tenían animación digital, componentes de alguna animación digital, y las otras dos, totalmente animación digital. Y estaba marcando una tendencia, la mayor parte de la industria del cine se estaba moviendo hacia la producción del cine, no en estudios o en locaciones, sino en computadoras. Pero cuando se analizó la industria del videojuego, se empezó a encontrar que, por primera vez el año antepasado, la industria del videojuego superó en ingresos a nivel mundial a la industria del cine. Y combinadas las dos, estaban creciendo a un promedio en los últimos 5 años de 14,5%. Entonces, sigue creciendo mucho y es una actividad que está totalmente basada en las personas, en la mente, requiere muy poca infraestructura y tiene una enorme capacidad de generar una nueva economía. Entonces, empezó a verse que, si estas eran industrias basadas en talento, había que hacer acciones específicas para desarrollar ese talento, para hacerlo florecer y proponer temas de inversión, transferencia de tecnología y exportación de talento. Para eso se hizo, por ejemplo, un proyecto como la Ciudad Creativa Digital en Guadalajara, después de un concurso con la asistencia del MIT, que hemos mencionado ahora, de este laboratorio. Y las personas que trabajan en estas industrias buscan focos de concentración para generar alianzas entre sí, compartir talento, transferir tecnología y aprendizaje, know-how, y generar núcleos de exportación que se conectan entre sí a lo largo de las geografías sin considerar límites ni fronteras. Entonces, son ejes de talento transfronterizos. Y ya se está pensando, por ejemplo, en conectar Guadalajara con Medellín en Colombia y eventualmente con Lima para generar producciones de tipo multimedial, cine, videojuegos, combinatorias de eso, narrativas, transmedia, que se puedan exportar vía la Alianza del Pacífico al sudeste asiático. Entonces, abre unas ventanas de oportunidades extraordinarias para el desarrollo de la economía, para los jóvenes, pero genera una exigencia que es el desarrollo de ese talento, que no está siendo ofrecido por las carreras tradicionales de las universidades ni que se empieza a fomentar en los niveles tempranos de la educación, en los sistemas públicos básicos, por ejemplo. Entonces, hay un gran reto y una enorme oportunidad que no teníamos antes. Bueno, parece entonces que en educación tenemos que movernos de transmitir conocimiento a estimular talento. ¿Podrías darnos una diferencia de lo que es una explicación de lo que es diferente entre conocimiento y talento? Tal vez el tema se fue a ilustrar con los siguientes sectores que estuvimos explorando. Exploramos también el sistema de contenido, de desarrollo de contenidos. Entonces, eso te lleva rápidamente a la industria editorial y la encontramos atrapada en una encrucijada muy difícil de manejar. Por un lado, está la producción de la industria editorial tradicional que genera libros y publicaciones impresas. La mayor parte de los empresarios nos dijeron, nos dijeron, estamos endeudados, tenemos una sobreproducción y tenemos muy baja demanda. Y por el otro lado, la aparición de las publicaciones digitales. Algunos de ellos en su momento nos dijeron, el consumo de publicaciones digitales no representa más del 1% del total de la publicación que hacemos. Entonces, estamos atrapados porque en la industria tradicional que producimos no tenemos consumo y no crece suficiente el consumo por medios digitales porque todavía faltan las tabletas y muchos otros medios para que la gente sea un consumidor regular de alto volumen de las publicaciones que son emitidas en formatos digitales. Este problema de la distribución de información y conocimiento los había puesto a ellos en una encrucijada que a su vez los llevó a replantear el problema del diseño. Se empezó a encontrar que la diferencia en los mercados hoy entre productos tiene mucho que ver con el diseño. Pero diseño, al final de cuentas, es una apreciación y termina siendo una habilidad de las personas. Entonces, de nuevo, empezaron a encontrar que tanto el sector de contenidos como el sector de diseño eran oportunidades muy grandes de desarrollo y de nuevo regresaban a depender de las personas. Una de las cosas que interesó mucho y que apareció en estos estudios fue el famoso tema de Internet de las Cosas. Empezó con una idea sencilla. Un pequeño chip que se puede producir hoy en forma alcoaderible, pequeñita, y se le puede adherir a cualquier objeto y programarlo después por el celular permitía conexiones de objetos entre sí. Eso no se había dado. Hay unos 1.500 millones de personas conectadas a la red de Internet hoy en día, pero muy pocos objetos. Se predice que esta será la actividad humana de más crecimiento en los próximos 10 años. Millones de objetos, se habla de 50.000 millones de objetos que se conectarán a Internet en los próximos 10 años y que algunos de ellos van a tener capacidad de aprender. Entonces vamos a tener 1.500 millones de humanos conectados a Internet y 50.000 millones de objetos conectados entre sí, todos compartiendo la red en formas que aún todavía no podemos predecir. Y eso redefine muchos de los procesos que hemos conocido como el aprendizaje a nivel tradicional y redefine también manejo de información, construcción de conocimiento, distribución de conocimiento y el desarrollo de las personas a través de nuevos tipos de gerencia de sus propios procesos de construcción de conocimiento y de desarrollo de sus aprendizajes. Esto da una idea de algunas de esas cosas que viene. Tal vez podría añadir un poco más que al empezar a ver estos temas de objetos conectados entre sí, le dio vida a una noción que ya venía que era la de las ciudades inteligentes. Es un nombre que se le da típicamente de mercado para vender soluciones y todas estas cosas, algunos grupos prefieren llamarlas sistemas operativos urbanos, pero en realidad de lo que hablaban era que las ciudades pueden volverse más responsivas al comportamiento de los ciudadanos. Hoy las ciudades no entienden qué hacen los ciudadanos, pero podemos construir ciudades que tengan capacidades de reacción cada vez mejores a través de redes de sensores y otra serie de cosas. Pero cuál era el punto, que con el tema de las ciudades inteligentes o con ese nombre comercial, se escondía detrás una nueva posibilidad de estrategia para construir conocimiento entre las personas en los espacios urbanos. Y el tema se origina en que por ahí en una predicción que hizo el Banco Mundial hace unos años, decía que para el año 2035, de los 9 mil millones de personas que tendría el planeta, el 80% estará viviendo en concentraciones urbanas. y que esas concentraciones urbanas están siendo diseñadas con métodos y visión de hace más de 100 años y que son una garantía para la infelicidad. Entonces, la ecuación luce dramática. El 80% del total de los habitantes del planeta viviendo en ciudades que son diseñadas para garantizar la infelicidad. Hay que hacer algo. Y estas intervenciones empiezan a generar esos espacios nuevos de oportunidad en donde los procesos de aprendizaje, la comunicación humana y la construcción de conocimiento tienen posibilidades muy diferentes a las que hemos tenido tradicionalmente. Ya empiezan algunos analistas a hablar de que ese tipo de ciudades pudieran denominarse ciudades educadoras para que contribuyan a desarrollar habilidades en las personas. Y cuando uno lo mira con cuidado, dice, bueno, parecería ser una apuesta muy arriesgada a hablar de eso, pero por el otro lado, con las nuevas tecnologías, el tema del espacio para aprender y de las condiciones que tradicionalmente hemos asignado como las favorables a los procesos de aprendizaje parece estar pasando por un proceso de mutación hacia los próximos años. Entonces, hay que mantener la mente abierta con respecto a estos temas. Estamos ante un reto enorme porque hemos hablado en educación desde los años 70 del siglo pasado que había que repensar la educación. Y bueno, no lo hemos hecho por distintas razones. Ahora seguimos pensando en que hay que repensarla, pero es dramático la forma en que tiene, de acuerdo con el panorama que nos están dando, es dramática el cambio que debes hacer la educación en todos los niveles. ¿Vos crees que, por ejemplo, en la educación superior se está dando esta reflexión para alcanzar la velocidad que lleva el desarrollo humano? Es un tema grave este, es un tema difícil. Tuve la oportunidad de hablar con dirigentes de asociaciones de universidades tanto públicas como privadas en algunos países recientemente y la mayor preocupación que esos dirigentes manifiestan es que los rectores y directores de las universidades en América Latina no están pensando en estos problemas. Entonces dices, el problema ya es de cierta gravedad, pero es más grave aún encontrarse con que los líderes que están al frente de la conducción de los procesos para resolverlo no están pensando en eso. Entonces es una doble aproximación que habrá que desarrollar. Por un lado, hacer estos temas mucho más del ambiente público, que se hable más y se discuta más de cómo la economía está cambiando las reglas del juego aceleradamente, cómo le está dando espacios enormes de oportunidad al talento y cómo las instituciones dedicadas a prepararlo no están en la discusión. Al hacer este tipo de discusión más pública y más en el nivel de los dirigentes también se pueden conseguir aportaciones tanto en la parte económica y financiera, política, como en la parte académica, el repensar los modelos, como en la parte de herramientas, el reutilizar y repensarlas, o rediseñar las tecnologías que utilizamos y fundamentalmente pensar en que el proceso de aprendizaje en los individuos está cambiando tan dramáticamente que la forma que tienen las instituciones hoy no va a ser la que se necesita para enfrentar los retos que se están planteando. Y eso pone una crisis que en la mayor parte de los casos se origina no en el interior de las instituciones académicas, sino que viene de afuera, por fuerzas externas como las que hemos estado mencionando. Pero si estas fuerzas y estos sectores se están dando cuenta de la enorme necesidad de desarrollar el talento y no encuentran que el sistema educativo en general, incluyendo el superior, avanza a un nivel necesario y oportuno, yo creo que van a hacer algo. Ya empezaron. Ya empezaron. Déjenme mencionar rápidamente para quienes nos siguen tres ejemplos muy rápidos. El primero es, hace poco estuve en la graduación de 180 licenciados en contaduría de Bancomer, de la Universidad Bancomer. Acaba de renunciar esta semana el director para pasarse a un proyecto más grande, pero estuve en la graduación. Y me sorprendió enormemente la extrema calidad, cuidado, la enorme, la gran cantidad de conocimiento sobre lo que es mejor y correcto hacer para aprovechar al máximo los procesos de aprendizaje de las personas. Tienen currículos excelsos, cuidadosamente desarrollados. Tienen herramientas de muy alto nivel. Las personas están en posibilidad de aprender desde su teléfono celular en cualquier momento, hasta espacios en las oficinas y tiempo para desarrollarse, etc. Cuidan con mucho detalle eso. Y se declaran así como que no tienen tiempo de esperar a las universidades o al resto de las instituciones del sistema educativo para enfrentar estos temas. Buscan alianzas, no son solamente enfoques ciegos. Entonces, han hecho alianzas con grandes universidades y en el marco de esas alianzas han desarrollado una respuesta que les ha resultado útil. Un caso que vi recientemente, y vamos a explorar esos temas precisamente en el marco de soñar el futuro, imaginar el futuro de la Universidad Castro Carrazo a los 20 años próximos. Hay una cadena en México que se llama Liverpool, es de tiendas de departamentos, es muy conocida en el país, incluso en el exterior. Tiene muchísimas tiendas, son alrededor de medio millón de referencias mensuales que manejan, cada una con una tabla de atributos, colores, tamaños, formatos, etcétera. Entonces, los empleados de las tiendas no pueden responder preguntas sobre las mercancías que tienen. Entonces, al enfrentar ese problema, se dieron en la necesidad hace unos 10 años, 15 años ya, de crear su propia universidad. Empezaron a desarrollarla, han hecho un trabajo magnífico, han crecido mucho, lograron poner sensores, un montón de cosas en las tiendas, de manera tal que cada día tienen menos necesidad de empleado y más abundancia de referencias y posibilidades. ¿Qué es lo interesante de este modelo? Que ellos ofrecen el servicio a otras empresas y a otras corporaciones, de decir, yo te diseño tu universidad corporativa, te doy asesoría, una sopa. Y la otra sopa es, no hagas nada, matricula a tus estudiantes, aunque seas un banco, una automotriz o una metalmecánica, en mi universidad y yo les arroba los cursos que ustedes necesiten. Entonces la universidad Liverpool está caminando rumbo a convertirse en un servicio universitario a muchas corporaciones que supera a la mayor parte de las universidades privadas del país. Y el tercer caso es que la empresa telefónica creó una universidad corporativa. Cuando abre su sitio web aparece un letrero que dice somos la mejor universidad corporativa del mundo. Y dice, atendemos 22 países con una población enorme totalmente enfocados en producir excelencia en los materiales, en los contenidos, en los métodos, en las herramientas, en los temas, en todo. y generan muchas posibilidades modulares y flexibles. Puede sacar una maestría o una licenciatura con un grado normal, incluso covalidado con cualquier universidad. Hay una lista de universidades de las mejores del mundo que son socios. o micromódulos que se van convirtiendo en sumatorias y trayectos que luego convergen en una maestría o una licenciatura o una certificación. Se enfocan mucho en los temas de certificación porque dicen que los títulos universitarios tienen en ese tipo de ambiente menos validez que ciertos tipos de certificaciones. Es que la certificación da más garantías de que la persona realmente domina ciertos temas que las mismas categorías tradicionales. Tal vez, aquí especulo porque los títulos universitarios son un respaldo al conocimiento y la certificación es un respaldo al talento. Sí. Y efectivamente, pero el escenario que se dibuja es que las empresas están enfrentando el reto de alguna manera haciendo caso omiso de la infraestructura existente y lanzándose por sus propios medios con nuevas estructuras y nuevas metáforas a desarrollar una oferta educativa radicalmente distinta. En donde va a ser más notorio en los próximos años ese cambio porque hablé de negocios y corporaciones universitarias tradicionales o universidades corporativas tradicionales es en los negocios de esos que la gente llama negocios algorítmicos. Empresas como Airbnb o el mismo Facebook y otras para desarrollar su talento hacia los próximos años dicen que no pueden esperar a que las universidades se reedifiquen para alcanzarlas. entonces lo que van a tener que hacer ellos es con un esquema muy distinto al que hoy se denomina universidad desarrollar habilidades y competencias de las personas en formas radicalmente distintas. Uno de los puntos que señalan es que tampoco es un enfoque estúpido que no es una simple educación utilitarista para los fines de la empresa que están severamente preocupados por problemas por ejemplo éticos y filosóficos del futuro de esos negocios con unos crecimientos exponenciales extraordinarios que tienen valores muy grandes en el mercado comercial y que están retados a seguir creciendo a velocidades que superan la mayor capacidad de gestión que puedan tener en su organización en su proyección entonces creen que el futuro de esas organizaciones reside en las habilidades blandas de las personas en las habilidades que no son las relacionadas con el negocio mismo sino con las que ellos pueden contar para el futuro desarrollo para la imaginación para repensar y reinventar permanentemente la industria y el negocio entonces no es una apuesta trivial se han enfocado con mayor seriedad que muchos gobiernos que tienen a su cargo sistemas educativos públicos con un número grande de universidades en donde esto ni siquiera se debate lamentaba alguno de ellos en alguna conversación que este tipo de tema no figura en las plataformas electorales ni en los discursos de candidatos de ninguno de los partidos políticos y de ninguno de los candidatos a ningún nivel en las campañas de América Latina dice es verdaderamente lamentable dice ni un alcalde municipal ni un candidato a la presidencia de ningún partido de ninguna extrema ni de centro ni de ningún lado está poniendo esto en serio en serio en escena y ya no es un problema educativo es un problema económico y social pero además atravesado por los cambios de la tecnología realmente Germán estamos en general en la sociedad y en particular en las universidades en un momento crítico yo te agradezco mucho que hayas querido venir primero a conversar conmigo aquí en disrupciones para poder compartir estas ideas con nuestros colegas y también a la Universidad Castro Carazo que vamos a iniciar un proceso de reflexión sobre estos temas porque tenemos un gran compromiso con Costa Rica y con la región centroamericana muchas gracias hermano muchísimas gracias a la Universidad es un tema disruptivo y parece ser que nos invita a una gran reflexión al futuro yo me siento optimista cuando hacemos ejercicios como este me parece que empezamos a caminar en la resolución del problema yo estoy optimista también muchas gracias y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este programa disrupciones diálogo sobre docencia y nos vemos en 15 días y nos vemos CC por Antarctica Films Argentina